Hostia, por el Tabasco pica la puta, hostia, chaval Voy a llenarlo aquí por la cámara Espera que estoy ahora aquí La voy a llenar entera, o sea, la voy a llenar Uff, uff ¿Presentas odio? Que no ¿Presenta? Que no ¿Presenta? Que no Ey, ¿qué pasa gente de YouTube? Está el micro muy lejos, espera Vale Ey, ¿qué pasa gente de YouTube? Soy DomiBat y esto es DomiGames Y aquí estamos con el esodio Estamos, estamos Estamos con el esodio Igual dice hola o algo, no sé Vamos, en plan locura, ¿sabes? Y vamos a jugar al juego este los cojones Al juego este del Jump ¿Y qué te parece? ¿Hay expectativas altas o...? No, la verdad es que no No hay expectativas altas Es una puta mierda A ver, bueno, es del mismo estilo No, pero el otro mola más, este es horrible Bueno Pero te miras la cara Pero están tapados, no les puedes ver la cara bien Pero da igual la nada ¿Tú qué quieres, el rojo o el azul? No, el rojo No, el azul ¿El azul? Sí Vale, pues vamos a darle a... Obvio es porque Pues igual no puedo darle porque no va ¿Por qué no va esto? Hay que presionar... Tú que queréis ser azul, ¿no? Yo sí Ah, pues te voy a ir de puta madre porque estás preserado Así que tienes que darle ahí Y yo tengo que darle a la W Así que... Así que... Lo que hay que hacer es darle que la otra persona se dé con la cabeza en el suelo Por ejemplo Así Joder, me pensé que había ganado Por eso me dije, por ejemplo Yo también me empezaba ¡Eh! ¡Eh! ¡Puta loca! A ver... Yo quiero... Empiezo a bailar haciéndola... Es que joder, siempre caigo yo antes ¿Qué es eso de Germán drop? Hay un drop alemán Vale, vale ¿Y qué significa eso? Un toque Ah, yo soy el rojo y voy a decir... Toma ahí Se me olvida... Vale, vale No... Vale, vale, vale Buena Le diste tú sola O sea que muchas gracias Venga, que me queda una para ganar Pero es que, tío ¿Por qué te digo siempre yo antes? Porque es que no sabes jugar, sodio No eres pro Como yo Cinco de los Flashback ¿Pero qué haces? ¿Pero qué dices, tía? Venga, remontada Ahora... Luego con los codos, ¿vale? Ahora te dejo la posibilidad de remontarme Dios mío ¿Pero qué cojones? Es que es hielo Por eso resbala ¿Mirad? ¿Oíste qué bail le hicieron ahí? Jope, no me gusta Esto es una mierda Bueno, está bien, ¿eh? Está bien, a ver Mira, mira, mira ¡Mira, mira, mira! Nada, te voy a ganar un a 5-0 por mis cojones O sea, lo tengo muy claro ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puta locura! Está trucao esto Sí, sí, no Soy yo que soy hacker Ya, ya, no, ya lo veo ¿Por qué tenemos cero vidas? O sea, cero estrellas ¿Y ganó a alguien? No ganó a nadie Creo Ahí Pues no sé Lo acabas todo en tu juego Yo no he hecho nada Joder, no te digo yo El juego está a mi favor, tío Vaya No, es que va a ser un 5-0 ¡Noooo! No voy a hacer nada ¡Noooo! Vale, vale Ah, no Joder, yo soy Joder, tío Siempre confundo Como la otra vez era el azul yo Vale Ahora me remonta, ¿sabéis? ¿Te imaginas que me remonta? Seguramente Es que... Ah, le está dando la Z, claro Sí, la Z está a tomar un culo W Por eso se movía Vale Ya sabes que yo aquí Soy el ganador Red Wings Que es naranja el bicho Es Daltonico el que hizo este juego ¿Qué te parece? A ver, ¿hacemos una con los codos? Sí Venga Atenta, ¿eh? Cuando quieras Vale Ah, no, que... Joder, que es manía, tío Soy yo Soy el azul, yo Tú eres el Sporting y... El naranja, el naranja soy El rojo, según esta mierda Ya va Ahí va, ahí va, ahí va Mira, 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 mira Oye No se mueve, tío Que no se mueve Soy yo ese Joder Me cuesta, tío Tengo que pensarlo Analizar la situación y todo Mira, mira, mira No, si todavía me va a ganar aquí, Parisa Pero no estoy mirando Ya, no Yo aquí estoy mirando Joder Mira, mira, qué puta locura Ay, Dios mío Es que ibas de cabeza A ver A ver Ya me he puesto... Mira, ahora voy con el izquierdo, ¿sabes? Voy con todo ya Yo voy también con el izquierdo Hostia, ¿me has ganado con la izquierda? Sí ¿Cuándo hemos empezado? No sé, pero gane Con el teclado Bueno, ¿qué? Una última Venga Algo para que pase aquí un poco el salsello ¿Una apuesta o un algo? No sé Porque claro, no tenemos la mierda esa El que pierda se come una cuchara de tabasco Pequeñita ¿Qué te parece? Sí, venga Es que voy a perder yo Venga, si pierdo yo, una sopera Yo una sopera y tú una pequeñita Ah, vale Entonces sí Venga, va La definitiva Quien gane esta, vamos Ese... Bueno, no se la come Se le come el otro Vale, pues cuando quieras No pasa nada No pasa nada Esta se la dejé para darle un poco de ventaja Que quede más interesante el encuentro Seguro que sí Vale, vamos a... ¡Para, quieta! Amigo Es que se estaba trucado Es que ibas tú, tío No, pero es que a ver No ha controlado esto Viene la cabeza ahí El peso y tal Tienes que tener en cuenta Todos los factores ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué cojones? Vaya hostia Qué baile de dar Vale, 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 vale ¡No! Vale Vale, 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 vale ¡Ahora, no! ¡Toma! ¡Toma! Vale, mira, ya está Ya estoy hasta los cojones Voy a centrarme bien Mira, mira, ahora Mira, mira, mira el hielo Mira, mira, mira cómo me estiro ¡Jódete! ¡No! ¡Sí! ¡Suu! Voy a por el tabasco, ¿no? Sí Tengo ahora Casi me quedó la farola ¡Ay, Dios mío! No sé dónde tengo el móvil ¿Dónde tengo el móvil? Vale, es aquí Vale, he traído un vaso para beber agua luego Ahora, muy bien Es obviamente en el vídeo Estaba grabando Sí Estuve toda la rata buscando un móvil Y estaba... A ver, sodio Ya, vamos a centrar esto No sé por qué te has escuchado Porque yo no voy a hacer nada Ya, pero luego, por si acaso O sea, luego igual hacemos más retos Sí, bueno, bueno, hombre Bueno, igual te convenzo O de la canela o algo No, canela, vale Me voy a llenar este cucharón Con tabasco Que bueno, si hay algún mexicano por aquí Pues dirá ¡Ah, eso es mierda! No sé qué Hostia, por el tabasco pica la puta Hostia, chaval Me voy a llenarlo aquí Para la cámara Espera, que estoy ahora aquí La voy a llenar entera O sea, la voy a llenar Uff Uff Esto nunca lo he hecho, ¿eh? Ay, ay Hostia, nunca lo he llenado tanto nada, tío A ver, me voy a cogerlo para la derecha Voy a enseñarle a la cámara Vale, ¿la veis, no? Está petada de tabasco Y se me está cayendo un poco Ahora ya voy, ¿eh? Guay, yo Que no me gusta esto Me está salivando la boca muchísimo Qué asco Guay, tío ¿Es tú una? No Guay Guay Guay, te lo juro, me dan como Tú puedes jugar este potar y todo, ¿eh? No, no Ahí ya está Una pequeñita, tío Que se me ha ganado ¿Cómo he hecho eso? Mira que me muere el tabasco, tío Pero comerlo solo no, tío Nunca me he comido Sé que una vez tiene como una de... Con seis gotitas O... Gotitas, no chorros Como idea Yo quiero jugar No sé, me da igual Ya, despide el video A todo lo demás voy a perder Despide el video Pero es que no sé qué decir Yo qué sé Di lo que quieras Si me pica la boca, tío Tenía que haber bebido leche Sí Despídelo como te salga la polla Pero es que no quiero decir nada Que se van a tomar por culo A tomar por culo todo Hostia puta Hasta la próxima Sal CF ¡Suscríbete! ¡J板 con azaleza! ¡Suscríbete! 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 ¡F resurrection! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!